Estamos aquí, estamos acá, aquí hay un sitio de un poco distanquilo, pero ahora estamos aquí, ya estamos aquí, ya está, en uno de las casas, todos las familias que se enviaron a de nuevo nuevamente reitramos saludos a los buenos amigos ya que aquí nos encontramos en casa de habitación del amigo ricardo garcía aquí con ellos aquí estamos aquí el papá de la muchacha santa cristina garcía pérez así que mandamos saludos para cada uno de ustedes donde quiere que nos visualicen horas de la tarde y aquí ya nos encontramos aquí en casa de habitación de doña olga pérez aquí en caserío peña flor comitancio san marcos así que reitramos saludos para cada uno de ustedes donde quiere que nos visualicen horas de la tarde ya que ya están las 20 personas en vista dice hola señor dice vamos sector nuevo amanecer concepción tutuapa dice así es mi estimado amigo david venimos del sector número 7 de nuevo amanecer de concepción tutuapa así que a ver si nos puede visualizar aquí a ver cómo estamos con nuestra transmisión porque nuestra señal casi no hay mucho aquí en este caserío de peña flor de comitancio san marcos así que aquí estamos ya con la familia a ver si nos puede acercar a la familia papá de la muchacha santa cristina de garcía pérez así que entonces vamos a dar ceder el espacio para él que nos manda los saludos para cada uno de ustedes los amigos que nos visualiza a través de nuestra plataforma digital de multimedia tv mi torre fuerte así que mandamos los saludos a todos y va a todas donde quiera que estén pues ya aquí nos encontramos en casa de habitación de don ricardo ricardo garcía aquí estamos aquí papá de la muchacha santa cristina entonces vamos a dar el tiempo contigo el espacio muy buenas tardes a a todos los que nos están viendo mi nombre es ricardo garcía pérez papá de la santa cristina garcía pérez que fue masacrada ya en me en tamaulipas méxico nosotros aquí nos encontramos tristes en un dolor por la pérdida de nuestra hija pero gracias a dios por el apoyo a los hermanos nos están apoyando en diferentes maneras muchas gracias a nombre de mi familia garcía pérez muchas gracias no tengo más palabras que decirlos solamente las gracias para ustedes hermanos que se han unido con nosotros para sufragar los gastos tanto con la nena con labio leporina y con el sepultura cuando los cuerpos sean repatriados aquí en nuestro municipio y especialmente mi hija aquí en esta casa cuando va a ser sepultado los restos del cuerpo estamos muy agradecidos con ustedes hermanos la familia que nos han apoyado allá en eeuu gracias hermanos les deseo bendiciones y cuídense mucho nosotros ya sabemos que la maldad es grande pero pedimos a dios para que dios ponga medio dios obra para que nuestros hermanos se arrepientan también porque también el señor dice en su palabra el señor ha venido por pecadores no por los justos entonces yo sé que somos pecadores todos pero aún tenemos tiempo entonces a nombre de mi familia a nombre de la santa a nombre de de la nena muchas gracias han puesto su granito de arena con nosotros igual también gracias a dios ya hay una institución que ya se encargó de la nena sólo vamos a esperar la sepultura y luego pues vamos a operar la nena gracias a una institución quizás fue iniciativa de la santa pero igual también se va a cumplir a ustedes hermanos los que nos están apoyando muchas gracias les deseo bendiciones a ustedes oren por nosotros porque no es fácil aceptar la muerte de nuestra hija estamos dolidos estamos tristes hermanos por lo que pasó allá en tamaulitas méxico lo mataron lo quemaron el cuerpo ellos lograron pero menos el corazón lo pertenece a dios estoy seguro que mi hija santa cristina garcía pérez ya tiene un lugar muy especial y hasta allá en ella nos va a ver espiritualmente entonces no tengo dudas ella ya tiene un lugar muy especial aquellos que lo asesinaron pues también los hemos perdonado de corazón no tengo rincón con ellos nada hasta inclusive con con el hermano donde 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 mi hija viajó no no tengo rincón con él porque yo sé que mi hija me va a ver allá en el cielo y para estar peleando sobre esta tierra igual ella no va a quedar de acuerdo no mejor los he perdonado hermanos y hermanas yo sé que un momento fueron mis enemigos pero al otro momento son mis mejores amigos bendiciones para ustedes hermanos solo pido al gobierno mexicano que trabajen cansablemente para las organizaciones que se han unido para que los cuerpos sean repatriados aquí en nuestro municipio les pido trabajen hermanos yo sé que es es trabajo duro para ustedes pero igual también dios les ha puesto para trabajar en ese en esa situación les pido bendiciones mucha paciencia con la familia lo que nosotros queremos que nuestras familias sean repatriados ya lo más pronto para darle sepultura a los restos del cuerpo y si más tarde más dolor queremos darle sepultura lo más pronto muchas gracias a ustedes amigos que nos visitan hoy pues muchas gracias les deseo bendiciones cuídense mucho yo sé que ese trabajo lo que ustedes hacen no es fácil caminar sufrir hambre sed sol pero igual también están sacrificando están haciendo la lucha con nosotros se han unido con nosotros les deseo bendiciones y muchas gracias así que gracias con las palabras de este hermano amigos ricardo garcía pues aquí estamos aquí en este lugar en su habitación a ver si nos permite el señal vamos a entrar un poco adentro también para ver las fotos de la muchacha que ya no ya no existe en medio nuestro pues supuestamente saludos a todos los que están visualizando en horas de la tarde pues aquí estamos aquí llevando nuestra transmisión para todos y todas a cada uno de ustedes donde quiere que nos visualizan en horas de la tarde pues aquí tenemos vamos a entrar adentro donde tiene unas fotos de recuerdos en en la casa en los que ya ellos están ya velando porque es esperando su regresa del cuerpo del cuerpo su ceniza lo que lo pueden recuperar de nuevamente lo que está perdida más que todo así que mandamos salud dice santa cristina garcía pérez es la muchacha que se quedó perdida ya en tamagulipas méxico así que vemos las fotos de recuerdo los que nos puedan visualizar aquí en la pantalla de cámara de multimedia tv mi torre fuerte internacional así que saludamos para cada uno de ustedes y gracias a los amigos los que tuvieran este un apoyo para nosotros de venirnos aquí con ellos pues aquí estamos aquí llevándole las imágenes de las fotografías de la muchacha que ya no existe en vida supuestamente ya murió así que saluditos para todos ustedes donde quiera que nos visualiza en horas de la tarde así que aquí estamos aquí llevándole las imágenes de la fotografía de la fotografía de ella así lo están velando ya desde ya pues bueno como estaba comentando su papá puesto vista en espera del resto del cuerpo así que le mandamos saludos para todos y todas donde quiere que nos visualicen en eres en horas de la tarde así que gracias por visualizarnos pues yo creo que el papá este está afuera a ver si va a pasar adentro para que vamos a dejar otro otro pequeño apoyo para ellos especialmente saludamos a marina díaz pérez de caserío las brisas y ella por todo su gran arena de 500 quetzales este para esta familia de doña olga pérez de caserío peñaflor de comitancio san marcos así que desde ya pues yo creo que vamos a ver el papá donde se ubica aquí el colomento alguno de ustedes donde quiere que nos visualiza en horas de la tarde bueno aquí llegamos un poco tarde porque está lejos también y luego el carro tampoco nos prestó para subir una subidita así que saludos a lady morales o díaz morales ramírez saludos a antony méndez saludos a udelina pérez a berseín pérez belisario pérez a hilbert vázquez saludos al hermano moisés ambrosio la mi bella trampa saludos a david ambrosio de hola señores y cómo vamos con el sector nuevo ministerio aquí andamos todo bien que hable de mamá la familia así que mandamos saludos para cada uno de ustedes desde el día pues todos a rubiela méndez a ignacio pérez a mendes leines vale a reinosos días por favor dice a ver de qué hacer el favor saludos a giovanni colozcine saludos a vasquez dani también gracias a al amigo vasquez dani de piedra los encuentros también él le aportó 500 petales para otra familia ahí estaremos allá llevando de otra transmisión al visitar otra familia dice ambrosio pero david dice todo colegas dice saludos dicen buena señal dicen reinoso días a ver donde los reportes reinoso días dice david ambrosio excelente señal dice gracias david también dice pablo ambrosio saludos dice mam dice así que enri vasquez saludos a todos y donde quiere que nos visualicen horas de la tarde pues aquí estamos aquí con la familia de podemos llevar los fotografías de ella que lo tiene aquí ya en una mesa son cuatro fotografías de ella pues que lo tiene aquí y lo tiene con las veladoras aquí en la mesa así que mandamos saludos para todos y todas todas las que están entrevistando el compañero el papá pues para que mandar los saludos ahí encontramos una familia a ver si tienen para tienen saludos para buenas tardes así que mandamos saludos para todos donde quiera que estén dicen ahí en ahí dice gonzález ambrosio están borrosos dice pues bueno no hay mucho señal aquí no nos permite pero bueno ya que con lo que estamos llevando aquí en este bello lugar pues lo que estamos haciendo pues no es por señal a veces que nos presta poco señal así que desde ya pues quedas un rato con nosotros todavía estamos aquí entrevistando a la familia de olga pérez aquí de caserío peñaflor de municipio de comentan si o de san marcos dice algo de lina a ver que nos comenta de lina donde visualicen horas de la tarde a ver si nos comenta de nosotros vamos a pasar este el micrófono al propio a ver si nos comenta algo sobre la familia y ya para hacer creo que la entrega de los 500 que sales a la familia nuevamente muy buenas tardes a todos los amigos quienes nos visualizan en esta hora de la tarde pues acá nos encontramos visitando una familia aquí en el caserío peñaflor del municipio de comentancio san marcos pues venimos a visitar a la familia pues como pueden observar las fotos de la afinada señorita santa cristina garcía pérez pues el papá de la afinada pues está afuera hablando así que amigos pues así que seguimos agradeciendo a cada uno de ustedes pues por su apoyo económicamente a todas las familias acá en este municipio pues ya que hace como un par de horas estuvimos en el municipio de comentancio entregando los 1050 que sales a cada uno de las familias y acá nos encontramos aquí en la casa de la señorita que se quedó allá en méxico santa cristina pues para poder ayudarla a su mamá a su papá con unos 500 que sales más ya en unos minutos vamos a estar entregando los 500 al papá entonces así que acá nos encontramos unos minutos ya dentro de media hora estaremos allá con otra familia y de igual manera pues ayudando también pues muchísimas gracias así que por visualizarnos en diferentes partes de eeuu así que queremos agradecer a ustedes por ahí sí que por aportar esa ayuda económicamente para todas las familias que se quedaron en pena en este municipio de comentancillo sabemos de que son vecinos con nuestro municipio de concepción tutuapa pues acá nos encontramos visitando a la familia pues muchísimas muchísimas gracias así que por compartir nuestra transmisión vamos a esperar otro ratito ya que el papá está afuera hablando en otro medio de comunicación así de que hay que tener un poco de paciencia ya que nosotros venimos acá como a 40 minutos del municipio de comentancillo es muy retirado queda el caserío peña flor así de que aquí me quedo y dentro de breves minutos llegamos en otra casa de otra familia así que compañero si tiene otro que agregar pues mientras el papá pues se desocupa ya con otro medio de comunicación normalmente requiramos saludos para cada uno de ustedes donde quiere que nos visualicen en horas de la tarde también nos mandaron una nota dicen yo soy Lázaro dice Pascual López dice representando de la familia del finado Uber Feliciano dice Vázquez dice mi número de teléfono dice 4607-8434 y si alguien quiere apoyar bondadosamente a esa familia todavía del Uber Feliciano Vázquez entonces así que pueden llamar al número de teléfono si alguien quieren apoyar nuevamente porque no hay muchos recursos dice la familia así que nos mandaron una nota en este momento dice el número de teléfono es al 40 07 84 34 el otro teléfono al 49 58 48 24 así que si ustedes quieren apoyar todavía de nuevo pues pueden llamar con la familia para que pueda recibir otro apoyo más de esa familia así que mandamos saludos para todos y todas donde quiere que nos visualicen solo que nuestro señal no nos presta mucho pero ya que estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí en casa de habitación del amigo Ricardo García de Cacerío Peñaflor del municipio de Comentancío San Marcos así que de nuevamente mandamos saludos y vamos a ir a buscar afuera entrevistarlo o entre la entrega de esta cantidad de 500 quetzales a lo que vamos a dejar aquí esta familia porque así nos pidió la la muchacha la muchacha Marina Díaz Pérez de Cacerío Las Brisas que radica en Cincinnati Ohio así que mandamos saludos para cada uno de ustedes donde quiere que nos visualiza en horas de la tarde amante a Dios porque nuestra vida nadie sabe cuando mi hija salió de esta casa marchó para Estados Unidos la meta era llegar allá pero miren hermanos que pasó en el camino no somos eternos en este mundo somos pasajeros inclusive somos inmigrantes Dios dice en su palabra nuestra patria no es aquí sino la patria de un ser humano estar allá en el cielo pero nadie va a llegar si no trabajamos espiritualmente incluso hermanos ustedes los hermanos incluso hermanos ustedes los que nos han apoyado con oración económicamente hemos recibido algunos ayudos económicamente pero los hermanos han dicho para sepultar el foco para operar a la nena hasta unos hermanos hasta unos hermanos han dicho para que la santa descanse en paz entonces gracias hermanos unos han dicho paguen la deuda hermano Ricardo si falta ahí vamos a ir luchando para pagar la deuda entonces gracias hermanos porque ustedes han unido ahora lo que yo deseo a ustedes cuídense hermanos cuídense hermanos acérquense a Dios porque tarde temprano el va a tocar la puerta a ver como estamos deseo muchas bendiciones hermanos cuídense allá en Estados Unidos guarden su dinero porque igual ustedes no son de allá ustedes van a rezar aquí con la familia pero lo que yo deseo de ustedes ese gran sacrificio que ustedes trabajen allá bajo el sol bajo el calor traiganlo para acá para que ustedes sean superados eso es lo que yo deseo por ustedes hermanos cuídense de parte de mi familia muchas bendiciones mi familia es mi familia es está abierto para las visitas no se preocupen hermanos no se preocupen hermanos mi familia es humilde quizás no tenemos buena casa no tenemos riqueza pero la riqueza que nosotros tenemos es espiritualmente me siento feliz porque tengo a Dios en mi corazón y nunca me me desampare y nunca me va a abandonar siempre él me va a proteger en todo gracias hermanos bendiciones para ustedes y los que nos visitaron hoy les deseo muchas bendiciones hemos compartido con ustedes este dolor que nosotros sentimos pero a Dios gracias estamos recuperando las fuerzas porque Dios está con nosotros a pesar de lo que somos malos pero el Señor no se olvide de los pecadores hasta inclusive él se entregó la cruz por mí porque soy un pecador por eso un día el Señor me perdonó por eso yo también los he perdonado a aquellos que hicieron el mal por mi familia entonces me siento feliz a la vez ¿por qué? porque no tengo rincón con aquellos entonces muchas gracias bendiciones feliz tarde para todos muy bien fueron las palabras entonces aquí de hermano Ricardo Ricardo papá de quien vida fue Santa Cristina García Pérez en esta oportunidad pues hermano Ricardo recibe usted las condolencias de parte de gracias los amigos que están observando desde Estados Unidos desde aquí también dentro de nuestro territorio nacional reciben las condolencias gracias de cada uno de ellos de esta manera pues nosotros eh ya casi estamos para finalizar ¿verdad? entonces eh con ustedes en esta oportunidad fueron las palabras que ustedes finalmente mandamos saludos para cada uno de ustedes donde quiere que nos visualiza en horas de la tarde pues bueno ya hace rato estábamos comentando que vamos a hacer la entrega de otros eh ayuda de parte de Marina ah Marina ¿verdad? Díaz de Cacerío Las Brisas Concepción Tutuapa entonces así que vamos a entregar esos 500 quetzales al el papá de la muchacha que en vida fue Santa Cristina García Pérez aquí estamos aquí en el Cacerío Peña Flor de Comitancio San Marcos entonces aquí sí que los que están visualizando pues ya se fue la entrega de los 500 quetzales a la mano del papá al hermano eh Ricardo García vamos a ceder el espacio para él de nuevo a ver si nos comenta algo especialmente al Marina Díaz eh eh Pérez de Cacerío Las Brisas supuestamente ella nos mandó ese dinero entonces vamos a dejar el tiempo eh hermana Marina Díaz eh no tengo palabras como expresar pero en nombre de Dios muchas gracias cuídese te has unido con nosotros en ese gran dolor pero por el apoyo de ustedes voy a sacar a mi familia adelante hermana María muchas bendiciones cuídese pórtese bien para que el Señor te sigue bendiciendo a nombre de de mi familia a nombre de mi hija que descansa en paz muchas bendiciones yo sé que ella va a ver allá en el cielo va a interceder por por todos los pueblos que se han unido con nosotros en oración pero especialmente a ti hermana Marina muchas gracias bendiciones cuídese donde quiera que estés el Señor te va a cuidar porque el Señor no se olvida de de la gente buena bendiciones hermana Marina de parte de mi familia cuídese y no dejen orar por nosotros porque de veras estamos dolidos pero a través del apoyo de ustedes económicamente aquí he recibido los 500 quetzales va a servir para sufragar los gastos cuando nosotros vamos a viajar con la nena allá en su cirugía muchas gracias y feliz tarde para todos cuídense les amo los quiero porque tenemos un solo Dios quien gobierna quien da la luz sobre todo muchas gracias feliz tarde para todos cuídense desde ya le agradecemos las palabras del hermano Ricardo García a ver si nos tienes que agregar algo profe para terminar nuestra transmisión para ya irnos para visitar otra familia desde allá cerca del municipio entonces vamos a ceder el tiempo de nuevo para que nos despide con estas palabras y creo que ya en breves minutos nos vamos de aquí de este lugar de Cacerío Peñaflor Comitancillo San Marcos así es amigos una buena tarde nuevamente para todos ustedes ya estamos a punto entonces ya de finalizar nuestra transmisión acá en ya son a las 2 de la tarde con 11 minutos acá ya en nuestro territorio nacional de Guatemala con ustedes no sé qué hora será pero acá queremos agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por seguir en las diferentes plataformas digitales y por supuesto como dijimos el día de ayer lo prometido es deuda ya estamos acá en la casa entonces de uno de los familiares entonces que perdió a su hija calcinada allá en Tamaulipas México así que queremos agradecer a cada uno de ustedes sigue nuestra transmisión en breves instantes estaremos entonces con otra familia y evidenciando entonces la realidad de lo que se está viviendo verdad acá en Comitancillo un municipio pues en donde la cual muy extenso en su territorio pero al mismo tiempo también Comitancillo luce de luto por lo que perdió a precisamente a 13 comitecos por lo que nuestras condolencias a cada uno de los hermanos comitecos ya que hace momentos estuvimos en el parque central y ya pues estamos acá con uno de los familiares así que los dejamos entonces hermanos amigos que nos están siguiendo que tengan un feliz tarde y enseguida nos vemos saludos desde ya reiteramos saludos para todos y todas donde quiera que nos visualicen en horas de la tarde pues aquí vamos a llevar un poquito de imagen de la casa de habitación de la afinada Santa Cristina su casa de habitación de su papá don Ricardo Pérez y de Olga Pérez aquí estamos aquí en Cacerío Peñaflor del municipio de Comitancillo San Marcos así que los que nos visualiza en diferentes lugares pues estos son los panoramas del Cacerío Peñaflor del municipio de Comitancillo así que mandamos saludos para cada uno de ustedes donde quiera que nos visualizan y ya que pues aquí ya venimos aquí en casa de habitación de la familia García Pérez así que eso es lo que querían ver unos amigos que radican allá en Unión Americana así que creo que aquí vamos a quedar con nuestra transmisión lo que se ha hecho aquí en este bello lugar quizá no se ve bien quizá otra vez un poco borroso pero como la señal esa a veces no nos permite pero así que registramos saludos para cada uno de ustedes donde quiere que nos visualicen y no nos dejan visualizar en una hora me imagino estaremos allá entregando otros 500 que sales a otra familia que vamos a estar ahí visitándole más al rato así que no nos dejan visualizar así que síganos a nuestra página multimedia TV mi torre fuerte internacional saluditos para cada uno de ustedes muy buena tarde Dios les bendiga gracias gracias gracias